Hola chicos y chicas, soy Ricardo Laguna y bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a hablar por qué creo que es el perfecto tiempo para ustedes comprar real estate. Quiero empezar y agradecerles muchísimas gracias por darme su tiempo para ver este video de YouTube porque hoy les voy a explicar por qué creo que es el perfecto tiempo para ustedes comprar real estate. Y voy a empezar con la historia que es algo personal mía y eso es cuando yo compré mi casa en el 2009. Sí, tal vez en el 2009 no era el perfecto tiempo para comprar propiedades porque la economía seguía bajando pero yo tenía que comprar una casa porque tenía planes de tener rampas para BMXing y la ocupaba ya lo más pronto posible. Bueno, pues a mí no me molestaba que la economía siga bajando porque yo sabía que tenía planes de vivir en mi casa por varios años y al mismo tiempo ya estaba calificado para tener un préstamo que era arreglado por 30 años. Eso quería decir, no importaba lo que pasaba con la economía, yo estaba garantizado que iba a tener el mismo pago por 30 años y yo sabía que podía pagar ese pago por 30 años. Entonces por eso era una buena decisión de yo comprar mi casa en esos días. Aunque la mayoría de las personas me decían que estaba loco. Amigo, ¿cómo andas? Bien loco. Que no era buen tiempo, pero para mí valía la pena comprar esa casa porque la ocupaba para hacer las rampas de BMX. Ahora nos vamos a ir al futuro. ¿Estás diciendo que te construiste una máquina de tiempo? Como unos 3, 4 años, viene siendo el 2012, es cuando la economía llegó al mero mero abajo. Todos mis vecinos estaban haciendo short sales, estaban deshaciendo de sus casas porque ellos pensaban que los precios de estas casas nunca iban a llegar a donde estaban en el pasado. Pero yo me quedaba, no, voy a mantener pagándome ese pago porque yo sé que me quedan 25, 24, 23 años. Ese pago es idéntico, yo voy a estar bien. Entonces vi a muchos amigos, vecinos y otras personas que perdieron esa casa y fue un poquito gacho. Pero ahora vamos a tener que ir al futuro. ¿Qué viene siendo 2021? Hoy en el 2021, por esperarme alrededor de 12 años, mi casa cuesta 300,665,000 dólares. Eso quiere decir que ahorita si quiero vender mi casa voy a agarrar más de 100,000 dólares encima de lo que he pagado por los últimos 10, 11 años. Quiere decir que voy a ganar fácilmente como 200,000 dólares. Ahora acuérdense, o si nos regresamos al 2009, cuando todo el mundo me decía que estaba loco por comprar una casa. ¿A qué te dedicas, amigo? ¡A la loquera! Nos vamos al 2012 cuando me decían deshágate de tus casas porque nunca vas a agarrar el mismo precio de tu casa que cuando tú lo compraste. Entonces, yo me mantuve tranquilo y yo supe que iba a valer la pena porque real estate tradicionalmente, sí hay veces que falla un poco, pero sigue subiendo los precios. Y ahora que han pasado como 12 años, yo estoy en una posición que fácilmente voy a ganar más dinero de lo que tenía planeado. Pero como no tengo planes de vender, esa es una historia nada más para ustedes que puedan entender que es personalmente que vale la pena ahorita comprar real estate porque los intereses son tan bajos. Ahora les voy a dar otra historia. Y esta nada más es una historia para de chistes, ¿ok? Si los intereses en las últimas tres semanas siguen subiendo, pero voy a usar un número que siento que la mayoría de ustedes pueden calificar o si tratan de calificar y lo aprueban para tres puntos y medio de una casa de 200 mil dólares, acuérdense, esta es la zona para agarrar un chiste y agarrar ideas qué pasa o si los intereses suben. Tu pago de una casa de 200 mil dólares con el interés de 3.5, tu pago va a ser 718 dólares con 17 centavos. Ahora, esto también es para chistes, nada más acuérdense, vamos a ponerte en una situación que me quedé, ¿sabes qué, Ricardo? No voy a comprar una casa ahorita porque he escuchado que va a haber más short sales, la economía va a pasar, quién sabe qué. Voy a esperar tres años. Los precios no bajaron ni subieron. Se mantenieron a 200 mil dólares, pero el interés subió un punto y medio. Eso quiere decir que ahora vas a tener que sacar un préstamo a 5% para una casa que otra vez, por chiste, cuesta todavía 200 mil dólares. Tu pago al mes va a ser 858 dólares con 91 centavos. Y eso quiere decir que ahora tienes una diferencia de 140 dólares con 44 centavitos. O si tú lo multiplicas por 30 años, eso quiere decir, por tú mantenerte indecisando decisiones, ahora te va a costar 50 mil dólares, 558 con 4 centavos por no comprar tu casa tres años atrás. Por eso yo creo, muchachos, que hoy es el momento perfecto para ustedes que tienen que comprar una casa. Pero acuérdense, eso es, o si tienen planes de mantenerse dueños de esa casa, porque pueden hacer renta, o pueden tener más opciones que pueden hacer con esa casa después, ustedes van a ganar. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Todo el mundo te puede platicar la mejor, peor historia. Yo te puedo dar cualquier idea, pero nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Lo que sí te puedo prometer es que estamos en el presente. Hay intereses que son todavía súper bajos, aunque todavía siguen subiendo. Sí, los precios de las casas están caros, pero tú puedes pagar ese pago de la casa, o si tu respuesta es sí. Entonces quiere decir que ahorita es el tiempo perfecto para ustedes comprar real estate. Muchachos, si tienen cualquier pregunta, por favor, mándenme un mensaje. Mi email está aquí abajo. Si me quieres seguir en mis redes sociales, aquí están todas mis redes sociales. Ricardo Laguna, tengo planes de hacer más videos cada lunes, miércoles y viernes. Por favor, o si no han dado un like en el botón, por favor, denle un like ahorita. O si no se han suscribido a mi canal, por favor, suscríbanse. Porque tengo planes de seguir haciendo más videos para entretenerlos a ustedes. Y de esa manera, Ricardo Laguna, nos vamos al siguiente episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!